Vamos a hacer quimoras, hay muchas quimoras, ok, pero vamos a hacer, como decimos el miércoles, dos que se pueden ganchar bastante. Algunos de vosotros intentáis siempre hacer la quimora de aquí, pero tenéis problema con él, etc, etc. Entonces vamos a visitar esto otra vez. La primera cosa que quiero hacer es que quiero tener su peso encima mía, porque quiero que ponga los brazos en el suelo para hacer más. Porque me hace falta coger una de las muñecas. Entonces, la mejor forma de hacer eso, con la asistencia también de la solapa, como me gusta mucho el Sibón, que lo voy a hacer hoy, es que voy a tener mis rodillas hacia mi pecho. Si yo ya puedo coger solapa y tela aquí, pues perfecto. Pero si no, porque normalmente este va a decir saca de ahí, va a pelear con esta mano, va a intentar romper esta gana. No me lo va a dejar tener, ok. Pero lo que voy a hacer es, voy a traer mis rodillas hacia mi pecho a la misma vez que por lo menos le voy a montar la solapa. Entonces voy aquí, tengo que traer mis rodillas hacia mí y ya cojo su solapa. En este momento, cuando viene rápido, es normal que los sitios pongan las manos en el suelo, porque quiere apoyarse, quiere apoyarse en el suelo. Ok, una relación normal-humana. Entonces voy a traer mis rodillas hacia mí, cojo su solapa y ya va a poner la mano en el suelo. Yo ahora voy a escoger la mano izquierda. Ok, en mi caso, me gusta esta mano. Cojo su muñeca, ok. Y en el momento que cojo su muñeca, yo ya sé que Luisito va a querer posturar, quiere subir. Él no va a querer quedar aquí, ok. Entonces lo que voy a hacer es poner, aguantar mi pierna derecha a través de su espalda, para tener prisión, para tener algún control de él. La pierna izquierda va en el tatami, pero pegado a su cadera. No puede estar aquí. Tiene que estar pegado a su cadera. Ahora Luisito va a posturar, va a subir. Él va a subir. Entonces él ya sube, ahora subo con él, aguantando su muñeca, posturo, y él me ayuda a subir. Y ahora voy a pasar mi mano por encima de su hombro, porque quiero que toque mi pecho con su hombro. No quiero poner la mano detrás de su codo ya. Ahora, aquí después me da muchos problemas para intentar coger el ángulo. Entonces quiero coger por encima del hombro y ahora vengo por detrás con su muñeca. A coger aquí su muñeca, ahora me tengo que poner debajo de él como una cuña. No me quiero acostar. Si me acuesto aquí, esto es muy difícil de coger este ángulo. Entonces lo que tengo que hacer es cuando estoy aquí, me quiero poner debajo de él. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? El pensamiento es este. Tengo que poner mi codo del lado de su pierna. Socojo mi muñeca y ahora voy a llevar mi codo a su pierna. Mira ahora el ángulo que tengo. Ajusté un poco las caderas. Aquí tengo ángulo. Pie izquierdo en el suelo para poner la rodilla lo más alta que pueda. Pie derecho detrás de su cadera y apreto hacia abajo. ¿Ok? Para tenerlo ahí preso. El brazo ahora de Luisito lo voy a apretar. Casi lo más importante de esto, para finalizar bien rápido, es apretarlo contra su pecho. Para que su codo no tenga sitio para mover de lado a lado. Entonces voy a coger aquí y lo traigo a mi pecho y apreto hacia mi pecho. Ahora, no solo usando mis brazos, pero usando mi cuerpo de la parte de arriba completamente de los hombros. Voy a mirar hacia la pared. Y voy a intentar que su mano, voy a llevar su mano a la parte de atrás de su cabecita. ¿Ok? Entonces estoy aquí, brazo a 90 grados. Voy a usar mis hombros para llevarlo para allá. Y le llevo la mano a su cabeza. Le llevo la mano a su cabeza. Si llega a su cabeza, tenemos poder. ¿Ok? Entonces, estamos aquí. Guardia aterrada. Quiero que Luisito venga hacia mí. Voy a tirar mis rodillas hacia mi pecho. Entonces, cojo tela para ayudarme si quiero. Traigo hacia mí. Tengo que subir este brazo. Hacer seguro que esté libre por encima de la mano. Si yo puedo coger ya aquí, pues perfecto. Mira que viene. ¿Ok? Si él se despista y te deja hacer esto, perfecto. Si no, vamos a tener que estar aquí. Lo traigo, cojo y ya está. Cojo muñeca. Al momento que cojo muñeca, pie, pie, subo con él. A la misma vez, brazo por encima del hombro. Vengo por debajo, cojo mi muñeca. Ahora voy a llevar mi codo a su pierna. El codo a su pierna. Para ponerme debajo. Aprieto contra mi pecho. Ahora voy a enluxar mis hombros. Para mirar a la pared. Y le llevo la mano a la cabecita. Punto final.